¡Oh, aquí vamos a bajar! ¡Ya! Está avanzando, ¿no? ¿Cierto? Ahí va subiendo, ahí la caja. Ahí. Laura, ¿es que evacuar? ¿Es que evacuar? ¡Oh, tremenda cuestión! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! ¡Hola, huesco pelado! ¡Hola! ¡Oye, mira! ¡Cata, hueá! ¡Laura, ¿qué opina de esta ocasión? ¡No, no! ¡No, porque este! ¡Yo estoy trabajando por un programa de televisión! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, tremenda producción! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! 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 ¡No, no, no! ¡Yo me caí fuerte de agua! Creo que ya se va ahí... ¡Ay, Dios mío! Bueno, voy a ir a ver la estrella que se ve Vamos a ver más